Amigas, amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes, estamos aquí en la sede de nuestra fundación Huerta Espinosa, nuevamente dándoles la bienvenida a nuestra celebración a los 500 años de la fundación de TPEH, que estamos conmemorando de manteles largos y con mucho gusto. Y hoy tenemos un par de invitadas que la verdad para mí son de muchísimo aprecio, muchísimo cariño, demasiada comunicación y confianza que hay entre nosotros, y es un vínculo bien grande el que nos une y así también dentro de la fundación se consolida todo esto lo que quiera. Siempre vamos a ver marcar esta situación donde a veces el parentesco de familiar o amigos, que mi mamá siempre las ha visto como hermanas, es lo que nos une también hoy en este día. Y pues les presento a la licenciada Adaceli Torres Ruiz, licenciada en enfermería, y también con mucho gusto y a muchos honores, lo presumimos. Y ella es una de las invitadas que tenemos especiales el día de hoy, quien nos va a hablar un poquito de historia y de lo que representa la poesía para nosotros también aquí en TPEH, licenciada. Mucho gusto. Gracias. Bueno, querido auditorio, buenas tardes. Entonces, el día de hoy me toca poner este granito de arena para esta conmemoración de los 500 años de nuestra querida TPEH acá. Que pues yo la llevo y la he llevado siempre en mi corazón. Pero a lo mejor hay un tiempo que yo estuve fuera de este lugar, pero pues como las golondrinas, volví a regresar. Bueno, en esta ocasión, de lo que les voy a comentar es acerca de lo que es la declamación, la poesía. Es un pequeño breviario cultural. Pues bueno, ¿qué es la poesía? Pues la poesía es una forma romántica, es una forma triste, es una forma alegre de expresar muchas veces lo que sentimos, ¿verdad? ¿Qué es de la poesía? Hay una forma para nosotros de externarla, que es la declamación. La declamación nace en Grecia, en el siglo VII, antes de Cristo. Y como una forma, como un arte de comunicar, de transmitir sentimientos, cuestiones que, de alguna forma, tenían que tocar el corazón. La declamación se lleva de una forma lírica, ¿por qué de una forma lírica? Porque era acompañada de un arpa, que se usaba mucho en ese tiempo. Para 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece lo que es la poesía, la declamación contemporánea. Esto no viene a cambiar en su totalidad la forma, o el objetivo que tiene como tal, la declamación. La viene a ser un poco más activa, con un proceso que enfoca diferentes cuestiones. Bueno, ¿qué vamos a expresar a través de la declamación? A través de ademanes, a través de gestos, de circulaciones, nosotros vamos a transmitir aquello que poéticamente se ha conformado. Aquellas, queremos, a través de la declamación y la poesía que van de la mano, queremos tocar fibra. Es muy hermosa la declamación, es muy hermosa la poesía, porque podemos llegar a tocar el corazón de muchas personas. Lo más, lo que a mí se me hace un poco triste, es que hoy en día ya no se usa tanto, ya no la, pues la llevan a la práctica. Y realmente es una forma hermosa de comunicarnos y de transmitirlo. Bueno, pues eso es para mí y eso es lo que yo sé que es la poesía y la declamación. Muchas gracias, licenciada, por esta breve explicación de lo que representa, ¿no? Porque muchas veces decimos poesía y solo pensamos que es un arte de escribir o de saber hacer rimas o inclusive de que tengamos inspiración y se nos facilite para estar plasmando nuestros pensamientos en un papel, ¿no? Y no sabemos que también tiene que ver con gesticulaciones, expresiones del cuerpo, el uso de las manos, de ademanes, de todo un arte, ¿no? Como contemplado por uno de los siete artes, es todo un arte que conlleva a que las personas aprendamos el desarrollo para poder manifestar y expresar nuestros sentimientos, creo yo, ¿no? Así se simplifica. Y pues como siempre, un saludo a nuestro querido amigo presidente Pepe Huerta Espinosa y les doy la cordial bienvenida y quiero invitar a nuestra otra invitada, a la licenciada Margarita Palacios Fortis, quien les doy la palabra. Porque el día de hoy, de verdad, estamos de manteles largos y más que largos, como siempre, pero de verdad, mucho gusto, licenciada Margarita, de que estén con nosotros en esta tarde, que es para mí un gusto también enorme compartir este espacio con dos grandes señoras que para mí representan también mucho de forma personal. Y pues bienvenida a ser usted, bienvenida a este espacio. Por favor, preséntese. Pues antes que nada, agradezco mucho esta invitación, la cual me la hizo mi amiga desde hace muchos años, es Cherry. Te agradezco, hijo, me dio mucha seguridad saber que ibas a estar tú aquí con nosotros, viviendo este evento tan bonito, porque le dije a Cherry que tenía yo desde hace mucho tiempo muchas ganas de volver a reclamar. Desafortunadamente la situación que estamos viviendo no se presta para hacerlo en público, pero de verdad les agradezco que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta a la señora Rede de Espinosa, de Huerta Espinosa, al señor Pepe Espinosa, le agradezco mucho y lo felicito por esta gran labor que es tener una fundación. Y a Rosita, que fuimos compañeras en secundaria, le agradezco mucho a Rosita Tobar, entonces me siento de verdad muy acogida, y pues mi nombre es Margarita Palacios Fortis, originaria de Tepeaca, vengo de una familia de muchos hermanos, de los cuales yo siempre he dicho que Dios me dio a los mejores hermanos, desde mi hermano René hasta mi hermano Chuchito, que es el más chico, y podía yo mencionarlas a todas, pero pues ahorita durante la plática las vamos a ir mencionando. Hijo, le mando un saludo a tu mami, porque pues también somos originarias de aquí de Tepeaca, y de verdad les agradezco que me hayan hecho esta invitación. Soy muy sentimental, a lo mejor me van a ver llorar, me van a ver reír, pero yo creo que de eso se trata, de venir a compartir para celebrar pues este acontecimiento tan impresionante, que desafortunadamente vino esta pandemia a truncar, a truncar lo que pudo haber sido un festival a nivel mundial. Entonces, pues por principio de cuentas, en la primaria yo empecé a declamar, estudié en la primaria más grande de Tepeaca, y orgullosamente lo digo, la escuela Manuel Águila Castillo. Mi maestra fue la maestra Ginchita Ruiz Corea, de la cual pues le tengo mucho cariño y mucho respeto, porque para mí, así como hay niños que yo recuerdo y me presentan mi mamá, le dicen que yo fui su mamá, pues así llegamos a ser los maestros, la segunda mamá, y para mí la maestra Ginchita me dio mucha seguridad, mucha confianza, pero yo no empecé reclamando, yo empecé en oratoria. Recuerdo que le llamaron a la maestra Ginchita y le dice, tu alumna para la oratoria. Entonces me llama a mí y me dice, ve, en el transcurso de subir las escaleras, los que todos estudiamos, o los que estudiaron en la Manuel Ávila Castillo, se han de acordar que el salón de actos estaba en el segundo piso. Entonces, durante el trayecto para llegar al salón de actos, ella me le llevaba de la mano y me decía, vas a hablar de la primavera, y que hay en la primavera, pues recuerda que hay pajaritos y, sí, y con ese concurso, yo empiezo a ver de la mano, pero ese concurso de oratoria lo gano. Pero, por mi edad, no pude representar a la primavera. Entonces, lo hace, y también me gusta mencionarlo, la química Edelmira, Edelmira Luis. Entonces, el premio de consolación para mí, que nunca lo voy a olvidar, fue que me regalaron un palo y una cajita de pañuelos bordados. O sea, para mí fue un premio de consolación, porque pues yo lo que quería era empezar a participar. Más adelante, empiezan los concursos de poesía. Lo decía hace un rato la licenciada Sherry, ¿no? Desafortunadamente ahorita se ha perdido. O sea, yo ya no veo que los maestros motiven a los niños a reclamar o a la oratoria. O a lo mejor me estoy yo equivocando, mis disculpas. Pero empiezo a reclamar con poesías de niños. La primera fue una poesía Madre mía. Me sé otras, y ojalá ya haya niños que nos estén mirando, porque sí me gustaría decirlas. Con la primera poesía que participé fue con Madre mía. Entonces voy a quitarme un poquito el cubrebocas. Y yo lo decía hace un rato, a lo mejor ya no tengo la misma gracia de niña, pero voy a hacer lo mejor que pueda para todo el público que nos esté mirando, para el público de TPA. De verdad es un gran honor para mí estar en este lugar y que me hayan tomado en cuenta. La poesía es esta. Madre mía, yo te ofrezco en este día la canción de mi alegría, que es suspiro, melodía y oración. A tus plantas fatigadas tenderé como una alfombra que tejieron los deditos de las hadas, mis caricias, mis ternuras, mis sonrisas. Madre mía, yo te ofrezco en este día la canción de mi alegría, que a tus plantas quiere hacerse flor de lis. Eran policías chiquitas. Eran policías chiquitas, de acuerdo, perdón, de acuerdo a Leda y pues los concursos y los ensayos, le decía, se llevaban a cabo en el Salón Presidentes. Era un salón muy grande, la verdad, y realmente era muy bonito. Yo lo recuerdo porque en ese salón se hacían las bodas los quinceaños, o sea, como anécdota de Tepeaca, era un salón social también, así como para eventos culturales y este, y principalmente que lo ocupábamos los alumnos para este, para ese tipo de concursos, pero pues yo recuerdo que también lo ocupábamos para ir a ensayar los quinceaños, ¿verdad? Sí, que nos servía de, de este, de salón social. Dentro de las poesías que también me sé para niños y le digo, me está gustando este, tener la oportunidad de volver a reclamar, es, las poesías de niños que me recuerdo y no porque haya concursado con ellas, sino porque cuando nos reunimos para prepararnos, se las aprecias, porque había otros niñitos también, practicándolas, ensayándolas. Una de ellas, y le voy a mencionar a muchas personas, era Carmenita Jan, Salvatore. Ella concursó con mi perrito, permítanme también interpretarla. Le digo que estoy muy gustosa de que me hayan invitado, porque de verdad, gracias, gracias, mi perrito. Hace tiempo yo tenía un perrito muy bonito, se paraba de manitas cuando su pan me pedía. Una vez mi buen perrito de la escalera se rodó y se rompió una patita. ¡Oh, perrito de mi amor! Cuando ya estés aliviado, te regalaré un collar y saldremos a los campos para correr y jugar. Pero, mi lindo perrito, hoy me vas a prometer que si encuentras borreguitos, no los irás a coger. Tu cola estará muy quieta y no los molestarás. Gracias. Ojalá estén niños mirando y se motiven a participar y empezar a buscar lo que es la poesía. Mejor me dejo, estamos en sana distancia y mejor me quedo sin el problema. Otra poesía de niños que también me gustó y desde chiquito a mi hijo se lo enseñé. Ella ni siquiera estaba en la primaria, pero siempre fue un niño que tenía muy buena memoria. Mi hijo Manuel que ahora es ingeniero metatrónico, muy orgulloso porque siempre orgullosa estoy de mis dos amores, que es Raquel y Manolito. Por cierto, Raquel mañana cumple años, 22 años. Aprovecho porque si me está viendo ya no está conmigo, está estudiando en Puebla, entonces le mando un fuerte abrazo a mi hija y muchas felicidades, que Dios me la bendiga mucho, también muy inteligente, mi chaparrita hermosa. Entonces, otra poesía que me gustó mucho de niños fue Tilintilón. Esta poesía de la misma forma que dije, no lo convocé con ella, sino me la aprendí y sigo recordándolas, sigo recordándolas. También se las voy a interpretar. Gracias. Tilintilón, la campana toca arrebato. Es que al pozo se cayó de un gato. ¿Quién lo tiró? ¿Sería Juan? ¿Sería Pedro? ¿Sería Antón? Ni Juan, ni Pedro, ni tampoco Antón. Es que al pozo se cayó de un gato por ir persiguiendo a Don Ratón. Tilintilón. Si se dieron cuenta, son poesías muy pequeñitas. porque eran de acuerdo a la edad. Pues yo creo que estaba yo en segundo de primaria, más o menos. Como fue transcurriendo el tiempo, pues ya eran poesías más grandes y que motivaban a otro tipo de cosas. la que me gustó mucho se llama La heroína de Tisla. Esta poesía pues es histórica y lo recuerdo muy bien. Mis tías en Puebla nos sacaron una vez que nos íbamos de vacaciones con ellas a pasear. Entonces entramos a Casa de Cultura ahí en Puebla porque se veía que había eventos. Estaban concursos de poesía y mi tía Maruca me dice te inscribo pues cuando uno aprende a declamar o tiene o descubre ese don la verdad los tíos las hermanas la mamá en las comidas pues deja que declame ¿no? Entonces se aprovechaba se aprovechaba aprovechaban de mí mis días para que yo pudiera declamar y ellas pues se veían que estaban orgullosas de lo que tú hacías. Bueno, entonces entro a declamar entró al concurso y recuerdo muy bien que con esta poesía yo me 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 gané como 45 pesos sí, sí, o sea yo tendría yo como unos 10 años más o menos estos 45 pesos me sirvieron para comprar la tela y hacer el regalo de mamá eran unas servilletas y de verdad este pues yo recuerdo un tepeaca tan hermoso comprábamos las telas con la señorita Trini ¿verdad? que son personas que dieron la historia de lo que es realmente tepeaca ¿no? personas que que pusieron su granito de arena para ver un tepeaca de que todos debemos estar orgullosos y primeramente Dios pronto pase para ver que este tepeaca siga progresando ese es nuestro gran anhelo como como personas nativas de esta hermosa ciudad bueno esta poesía les digo que a mí me dio mucha satisfacción y le decía a ciertas personas es que a veces me cuesta ahora memorizar pero como recuerdo las poesías que me aprendí de pequeña entonces también se las vengo a interpretar porque voy a aprovechar este espacio para desahogar la inquietud que que mucho tiempo tenía de volver a reclamar gracias gracias la heroína de piscina ante el gran moreno sollozaba una mujer que con mirar lloroso y con ánimo triste y pesaroso el cadáver inerte contemplaba de un valiente a la vid su amante esposo queriendo mitigar la desventura de un corazón en el dolor prodigio el gran morero con sin par ternura a la pobre mujer así le dijo calma señora tu pesar profundo y ten la negación de un buen cristiano que ha muerto por su patria y en el mundo es un deber sagrado sin segundo de morir por su patria el mexicano y ella contestó con grave acento de mi marido en la gloriosa muerte no es la pena señor que yo lamento es de mi corazón el cruel tormento no tener otro esposo que ofrecerte mas me quedan cuatro hijos cuatro que entrego con sangre de mujer patriota tres que podrán partirse sin sosiego y apagarán el enemigo fuego o su sangre darán otras botas y al más pequeño que con fiebre atoró ante el fiero cañón jamás se abate le darás un tambor tambor sonoro que al eco grave y al rumor caloro incite a sus hermanos al combate así fue como fue surgido la poesía el gusto por reclamar aún sigue maguito sigue esta emoción que nos transmites y es algo hermoso verte transformarte sabemos que siempre has sido una persona llena de sentimientos pero verte hacerlo como te gusta como lo amas es algo que de verdad de verdad quisiera que todos estuviéramos aquí todas las personas que nos están viendo porque se siente esa vibra se siente como transmites esas emociones tus cambios de voz tu acento confinertarte tanto con lo que estás exclamando que a todos nos hace sentir que también queremos ser parte de esa historia y de ese vivir maguito de verdad es un honor para mi lo vuelvo a repetir es un honor compartir contigo este espacio y hay algo que quiero preguntarte en algún momento me comentaste que tienes por ahí una anécdota cuando precisamente la maestra Lechita que también fue mi maestra pero ya no hasta allá muchas generaciones muchas generaciones más por acá y que me decías que no te gustaba me gustaría que compartieras esa historia esa historia porque a mi me parece muy padre que no me gustaba pues si no me gustaba que no me tomaran en cuenta que no pudiera yo olvidar porque a mi no me gustó este a mi no me gustó el jardín de niños entonces me mandan a la primaria muy pequeñita y estaba la maestra Martínez si todos lo recuerdan y muy exigente muy exigente entonces yo entro primero de primaria pero le dice a mi no me que si yo aprendo a leer en diciembre pues ella me inscribe entonces estuve como alumna oyente y le digo ya después me motivó me motivó la maestra Lechita empezando con oratoria y ya empezaron a reclamar en la secundaria pues yo creo que fue mi más ahogu para reclamar porque en secundaria para todos los eventos me hacían el favor de tomarme en cuenta declamé dos poesías con unos hermanos que venían de Teperiahualco de apellido Quiñones declamaban muy bonito la verdad pero siempre me llamaban a mí para reclamar con ellos entonces nos buscaban poesías que las pudiéramos interpretar los tres ya después en lo que fue la carrera en la normal superior y el derecho pues ahí ya se fue perdiendo ya se fue perdiendo este arte lo decía Chely hace un rato es un arte y no descubres de verdad yo veo yo veo la labor que hacen los maestros de sacar todo el potencial que los niños tienen descubrirlo si eso es descubrirlo y que los apoyen y los motiven porque gracias a Dios todos traemos dones y esos dones cuando alguien los descubre es una gran bendición si de verdad es una gran bendición yo recuerdo cuando nos íbamos a la secundaria verdad Chely pues esto era no había esto era todo desolado y íbamos planetando íbamos conviviendo y jugando veo un tepeata que ya los niños la tecnología pues se los comió no te puede uno decir porque antes podíamos salir a las calles y las calles eran nuestras o sea quien no recuerda la calle donde yo nací que es la 2 poniente 108 entonces convivir con los cabildo con los cebada con con los alcaata así es y de verdad que gusto este recordar esos tiempos en el que se jugaba al bote pateado al toque de estoque a la roña y que jugábamos a veces este encontrábamos el balón todo sucio y apunchado pero nos hacía realmente felices verdad recuerdo recuerdo también las posadas las posadas pues son históricas en mi calle son algo de verdad bonito me decía me decía mi hermana Vero ahora que ella es la organizadora de las posadas podríamos hacer esta vez las posadas primeramente Dios no no los permita porque yo también veo que la ciencia es muy pequeña a lo infinito e inmenso y poderoso que es nuestro Dios entonces no sabemos si el día de mañana a la mejor día ir a nuestro Dios pues ya y podríamos volver a seguir ¿verdad? confiemos como como personas confiemos como creyentes que esto pues va a pasar pero este tepe acá de verdad es tan hermoso yo lo amo tanto recuerdo sus recuerdo sus glorietas veo las glorietas en las en las fotos antiguas como eran yo creo que eran piedra y adobe ¿no? y después esas glorietas forradas de ese mesalco tan hermoso azulejo es cierto azulejo que tenían los barrios estos barrios tan hermosos de verdad tan impresionante que es nuestro tepe acá nuestro alquive el convento que está en dentro no está como el tepecario nuestro convento san franciscano que es una olla es verdad entonces para este tepeaca tan hermoso me hicieron el favor de conseguirme una poesía es de José Palomar Espirós y pues la voy a interpretar con mucho gusto yo lo decía hace un rato igual ya no tengo la misma gracia pero haré lo mejor que pueda para darle una una honra a lo que es tepeaca en sus 500 años de fundación nuestra querida y amada tepeaca pues es un gusto para mí comunicarles que esta poesía se llama Tepeaca de Negrete y que pues algunos o muchos en su mayoría muchos tepeagenses no teníamos o no teníamos el gusto de saber que había una obra literaria así dedicada a nuestro tepeaca y de verdad es un gusto para mí que nuestra queridísima amiga y licenciada Margarita la pueda hacer pública en este momento y por favor pues pido que todos nos pongamos de pie y en atención para escuchar cómo se debe a nuestra querida amiga y licenciada Margarita adelante gracias de José Palomar Estirós Tepeaca de Negrete quien te mire tan sola por las tardes silentes bajo el polvo subiso que traen tus tolvadeas de seguro no entiende que tus graves problemas son a veces chijados pero a veces son gemas esos nunca te quieren así díganse hermanos se llevaron lo tuyo se lavaron las manos y en político abrazo o en retórico engaño se olvidaron de ti y te dieron araña hay que amar la arena de tus calles silentes y beber de tus aguas como todas las gentes de angular por tus barrios y avenidas enciertes y venir al mercado como todos los tiernos y mercar cueros crudos y comer zanahorias embrocados en ese madrigal de tus norias o el aljibe que añora grandes promesas a donde van con sus cántaros aguadoras traviesas y los musgos de enfrente del añoso convento donde el tiempo se escurre sigiloso y tan lento y al contraste en la esquina el rumronear de camiones que en enjambre se lleva la quietud a jirones la torre de enfrente del reloj del rollo de tepeaca que tiene un reloj cantarino donde le dice al viajero prosigue tu camino y esa calva caliza que no ha sido explotada cerro grande que es grande para tu ilustre portada de negre te eres cuna o flor de balcequillo el correr de los años no empeñó no tu brillo tu humildad franciscana como espléndula en el alma sencilla de quien te ama y te entiende el azul de tu cielo cuajará en mil quimeras oh ciudad de negrete para tus primaveras a tu misa vendrán el devoto domingo de cuapias cleitecán a cosac y ajaximbo por tus bellas quimeras oh ciudad de negrete a tus plantas dedico este azul ramillete te veo cuando tu patrono san francisco de asís de un soyal polvoriento transformarse en un liz pues es un homenaje muy sencillo la verdad es que no es muy sencillo es un homenaje con todas las letras cada una cada una de estas letras de esta poesía y que se pudo rescatar de la tesis de la licenciada la Rebeca Rebeca Sánchez González ahí es donde se rescatan su tesis de que estudió también artes pláticas en el pueblo masa folclórica y de ahí es donde se rescata de la tesis y como vemos muchas veces no sabemos que hay gente de Tepeaca vecinos de Tepeaca que viven la historia de nuestro pueblo que traen la cultura de los abuelos de los tíos digo a mi también ahorita estoy reviviendo cosas porque si es cierto pasamos sobre esa calle de la 2 poniente y era una de las otras calles que en navidad estaba adornada y era un muro porque veíamos las enramadas navideñas y decíamos ya va a ser navidad ya va a ser hora de que todos estemos en concepción yo ambicionaba que fuera la hora de la seda por la comida de mi mamá bueno pues déjame decirte que también era realmente todo un todo un show en otra palabra se puede decir porque nos organizábamos todos los vecinos íbamos a Tepeaca por el Paxle si nos llevaba don Roberto Parada entonces en las camionetas todos los niños todos los vecinos nos subíamos a las camionetas y teníamos y teníamos unas garrochas donde les ponían este clavos para ir a Tepeyacuelco a agafar el Paxle nos íbamos temprano allá comíamos aprovechábamos porque el río estaba limpio los niños nos bañábamos entrábamos al río y ya los traíamos en Paxle al otro día ya en la tardecita ya volvíamos a salir todos los vecinos y compraban los farolitos y ya se ponían a hacer ramar y realmente fue o es algo muy histórico porque siguen haciéndolo así o sea ahora mi hermana la licenciada Melónica entonces sigue organizando a los vecinos para que tomen una posada y es chistoso porque siempre se hace una posada además sí porque sí se las toman participan todos los vecinos y te digo o sea es esta historia tan hermosa que tenemos de TTA perfecto es algo que me llena de orgullo y escucharlo de usted que también ha sido parte de la existencia de mi familia gracias y en donde pues de alguna manera veíamos estas emociones pero siempre falta ¿no? falta sentarnos y darnos cuenta de que hay más historia de que no nada más es bailar cantar convivir cuando hemos estado en casa sino que falta nos ha faltado sentarnos y decir ¿cómo era? ¿cómo vivíamos? porque mi papá tiene una historia mi papá tiene una historia Maguito tiene otra historia y todos tienen otra historia y me acuerdo que disfrutaba de saltarse con mi abuelo y que mi abuelo me contara la historia que él tenía ¿no? y de cómo él iba dejando huella en cada paso que daba y ahora veo que de verdad las personas que van creciendo en nuestro TTA que son parte de la historia de nuestro TTA están dejando una huella en cada paso que dan de que no solamente han dicho paso por la calle sino decir yo voy en la calle yo soy parte de la historia soy parte de la gente de TTA y que somos orgullosos de sentirnos de sentirnos parte de pues de esta bonita ciudad que como decía el maestro Miguel Ángel ayer Miguel Ángel Martínez el pintor decía en Tepeaca todavía mucha bondad y a veces solo nos falta de verdad darnos cuenta de que sea mucha bondad todavía en Tepeaca y que vemos personas dispuestas a dar este sentido común que traemos a dar la experiencia que traemos y de verdad es un gusto muy enorme un gusto muy enorme ¿Algo más que nos quieras platicar? Bueno pues ¿Qué les puedo decir? Tepeaca de ataño Tepeaca de los honores de su tiangui ¿Sí? Yo desde muy pequeña crecí en ese tiangui Yo recuerdo siendo una niña de unos siete ocho años recorrer ese tiangui cuando se encontraba en en la plata cívica cuando lo hacían ahí pues recorrer el tiangui el área de las verduras el área de zapatos la ropa pasar por el área de las barbacoas muy rica la barbacoa los olores pasar por el área de las comidas las cazuelas de barba me acuerdo hirviendo ahí los moles y pues es algo que queda en uno y es algo algo que que forma parte de nuestra de nuestra vida de nuestro ser sí es parte de la esencia de lo que somos dentro de de este lugar ¿no? yo este pues con Vajito convivimos afortunadamente convivimos en nuestra adolescencia aquellas aquellas idas pues escapadas al parque a veces a veces con permiso a veces sin permiso a veces apurándonos porque pero era 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 un vivir con seguridad con tranquilidad los niños estaban en la calle como lo dice Maldito ahora ya no están en la calle como era hace salíamos a andar en bicicleta íbamos aquí a San Pablo al Calvario nos aventábamos la batalla del Calvario hasta el actuario ¿no? o sea fueron momentos fue una infancia feliz para mí para mí fue una infancia feliz pues yo creo que siempre eso me atraigo mucho a este lugar ¿no? yo por cuestiones de estudio tuve que ir algunos años de acá pero que siempre me ayuda en mi corazón yo cuando estuve lejos en más de menos que pude estar en el latín yo ¿no? sigue ven una imagen del niño ¿no? pues a mí me daba mucho gusto verla porque eso viene de donde yo soy yo siempre presumí desde acá donde estuve siempre platicé que era una ciudad de historia que era una ciudad de antaño ¿sí? en los lugares donde convoco mis compañeros ellos pues sabían desde acá porque yo les platicaba mucho que el diándi la gastronomía este el trabajo en la misma en todo todo eso siempre lo pues yo hice al arte ¿no? hice al arte en los días donde estuve porque pues era mi origen yo te estoy de ellos ¿sí? que a mí yo siento un gran compromiso después aquí con este con ser que te haciendo ¿sí? pues bien es parte de lo que seguimos diciendo yo insisto es parte de lo que estamos haciendo en la historia y de verdad yo no tengo palabras no tengo palabras porque aparte de que también han sido parte de nuestro crecimiento recuerdo de que mi madre siempre ha hablado de ustedes de que siempre hemos visto esa historia de creatividad de amistad de carcajadas de risas del café del cumpleaños del bailar y siempre yo siempre decía ojalá yo también pudiera tener en el futuro amigos así ¿no? amigos con los cuales pueda compartir ya tenemos mi familia porque veía el reflejo de ustedes como amigas con mi madre y a pesar de que como dicen ¿no? en algún momento cada quien agarró su camino cada quien hizo hablar de su historia de su vida de su toma de decisiones en la carrera que quisieron tomar y yo le decía a mi madre siento te orgullosa porque al final cada una tomó su camino porque así lo quiso tú tomaste un camino porque así lo quisiste o quizás las condiciones te obligaron pero hoy estás aquí estamos nosotros no creo que haya sido tan malo que decía mi papá pero siempre el arte el arte que debe de predominar es el de los valores el de crecer con un paso firme sabiendo hacia donde queremos ir cómo dirigirnos y sobre todo de que no está mal que haya alguien que te esté haciendo competencia de que no está mal que haya alguien que te obligue a ser mejor de lo que tú eres hoy que no está mal que haya alguien que también tenga aspiraciones que también tenga metas y que yo considero no sé pero yo considero que la poesía o la oratoria debería de ser una materia curricular porque enseña mucho a las personas no solamente enseña a pararnos y a saber cómo expresarnos sino que enseña a saber que tienes que vencer el miedo cuando ensayas y estás en tu habitación solito solita y que de un día al otro tienes que pararte enfrente de 10 jueces 5 jueces y de las 500 mil personas que están detrás de los jueces es un impacto yo creo que es tremendo el saber que hoy lo estás haciendo tienes la noción de que vas a exclamarlo delante de un público pero no sabes cómo es hasta que te paras y te das cuenta de que ya lo estás haciendo y de que no te queda otra más que salir adelante y creo que por eso yo considero que la oratoria o la poesía debería de ser una materia curricular porque ayuda a las personas valdría la pena valdría la pena porque hoy el modelo educativo que tenemos nos está exigiendo que haya estabilidad emocional en los alumnos pero no podemos hacerlo a sus 15 o 16 años porque desde los 4 o 5 años no se hizo no se les enseñó a un niño que le tiene que decir que quiero a su papá por ejemplo porque es bueno porque es bonito no se le ha enseñado a un niño que debe de cuidar y respetar a una damita ¿por qué? porque hoy simplemente creemos que el niño sigue siendo niño y la niña sigue siendo niña a pesar de que estamos en una sociedad que se dice influyente aún no hemos sido capaces de cambiar la cultura que traemos nosotros como personas adultas para poder decir si podemos dar ese paso de cambio si podemos dar ese paso que ayude a que la sociedad hoy sea más amigable más amistosa llena de valores sobre todo aceptando que cada quien es un individuo y que cada quien tiene una diferencia de robo en la sociedad creo que eso nos ayudaría mucho y de verdad agradezco mucho que nos hayan compartido este espacio claro que sí adelante esta poesía pues es es realmente muy hermosa y a Dios gracias por haberme permitido estar aquí y compartir este tiempo y de verdad al autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo que hablabas tú hace un rato de los valores el principal valor en este tiempo que nos está haciendo mucha falta es buscar de Dios es buscar de un Dios todopoderoso que tiene todo bajo el control de sus manos entonces para él voy a interpretar esta poesía ¿a verdad? gracias el mártir del calvario en épocas desórdias pasiones el mundo de rencor estaba enchido y en el bólgota en sombra suspendidos colgaban de sus cruces tres ladrones de un lado y con rabiosas contorsiones estiraba un ratero empedernido en el otro un ladrón arrepentido y en medio un robador de corazones de luto se vistió la vasta espera gestas el malo se retó al sinjime dimas el bueno en su tortura espera y el otro aquel de larga cabillera el que sufre el que perdona y el que redime se robó al fin la humanidad entera al polvero se me sigue enchinando la piel yo creo que si seguimos voy a terminar saliendo como si hubiera estado en el agua de un finito pues no me restanos que agradecerte este momento este espacio que has compartido con nosotros agradezco también a nuestro presidente de la fundación el maestro Pepe Huerta Espinosa porque está siendo un precursor está siendo un precursor de promover estos eventos porque realmente no tenemos otra institución que a veces hasta nos está faltando más de parte de nuestros amigos que están del otro lado los que nos ayudan a dirigir Pepeaca y hoy la fundación hoy por hoy está siendo un precursor de que los niños los jóvenes y algunos adultos tratemos de recuperar estos valores de cultura de tradición de amor de enseñanza y sobre todo de valores que nos ayuden a crecer día a día pues no me resta más que agradecerte quiero invitar a nuestros amigos requeridores Eber Menezes y la señorita de la Cérez Nantes para que me ayuden a compartir y darles su diploma como se debe su reconocimiento por favor hola hola ¿cómo estás Asení? ¿cómo estás Saní? ¿cómo estás ? buenas tardes a todos los presentes buenas tardes licenciada un gusto de verdad el que nuevamente nos gracias el que nuevamente nos hayan invitado un agradecimiento muy especial al licenciado maestro Pepe Huerta Espinosa a su esposa la licenciada Rebe como de cariño le decimos pues por hacer posible este tipo de actividades en las cuales se están sumando al festejo de los 500 años de la fundación de nuestra querida tierra la Villa Segura de la frontera de Pepe y pues bien comentarles que en efecto al escuchar las experiencias de la enfermera de nuestra amiga Chelly pues de verdad nos lleva a recordar a cada uno de nosotros nuestra infancia es precisamente lo que estábamos comentando yo creo que cada uno como tepeaquenses tenemos nuestros propios recuerdos que nos van regresando a años pasados y bueno que puedo decir a la licenciada Margarita de verdad tuve que alzarme las mangas de la sudadera porque en China la pido que manera tan importante que manera tan interesante de demostrar emociones si usted nos quiere poner felices nos pone felices si nos quiere poner tristes nos pone tristes y si nos quiere transmitir esa sensación de sufrimiento como en la última impulsión que nos decía lo logra de verdad muchas felicidades y pues el agradecimiento obviamente a Pepe por habernos invitado y por permitirme el hacer entrega de este reconocimiento que está en mis manos y que mi compañera también ahorita nos hará favor de dar el reconocimiento a la licenciada entonces bueno voy a comenzar yo con el primero dice Fundación Huerta Espinosa otorga el presente reconocimiento a licenciada Margarita Palacios Fortis por su destacada participación en el ciclo de conferencias y espacios culturales firma Maestro José Huerta Espinosa presidente de Fundación Huerta Espinosa que traiga a Puebla agosto de 2020 a unos cuantos días de los 500 años de la Fundación de Nuestra Tierra Con mucho gusto lo recibo y de verdad estoy muy satisfecha de que me hayan dado la oportunidad de haber hecho realidad el sueño que tenía volver a reclamar Un agradecimiento muy grande al Maestro Pepe Huerta Espinosa y a la licenciada su esposa y aparte de bella inteligente la señora Rebe muchísimas gracias señora Rebe por haberme dado esta gran oportunidad y a mi amiga Chely que se acordó de mí y dijo pues adelante ¿verdad Chely? Gracias Chely Bueno pues antes que nada quiero agradecerle nuevamente como ya lo mencionó mi compañero el regidor Eber Menezes pues estamos muy contentos de participar en estas festividades en torno al maestro de celebración de los primeros años de la situación de Cepeda la verdad es que es un honor poder compartir con ustedes este micrófono este espacio para pues para todos los auditorios porque sé que y estoy muy segura de que ciudadanos como ustedes al aportar un crédito de arena hacemos un cambio en todas las personas que nos están viendo a través de la vida de Cepeda Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros a través de esta nueva modalidad que la situación nos obliga a usar pero muchas gracias por estar aquí pendiente y estoy segura que nuestro Pepe Huerta Espinosa les abre las puertas de la fundación para las gracias a ustedes en los que compartimos los elementos con todos nosotros Agua entrega de este reconocimiento que dice así Fundación Huerta Espinosa otorga el presente reconocimiento a Araceli Torres Ruiz por su destacada participación en el ciclo de conferencias y espacios culturales firma el maestro José Huerta Espinosa presidente de la fundación Huerta Espinosa de Peca Pobla agosto de 2016 Muchas gracias y muchas gracias a todos 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 Bueno pues agradezco mucho de antemano este valioso espacio que nos han permitido a la fundación Huerta Espinosa a su presidente el maestro José Huerta Espinosa por todo este apoyo que nos brinda por todo esto que está haciendo por los 500 años de nuestra ciudad que es algo muy loable y pues ¿qué puedo decir? Felicidades a todos a todos los que participan muchas gracias muchas gracias hijo por ser el que estuvo entrevistando sabes que te quiero mucho te lo agradezco de todo corazón muchas gracias muchas gracias maguito como siempre le he dicho a Shelly también a veces hay que cumplir las normalidades pero no siempre se puede siempre existe más el sentimiento y el aprecio que hemos replicado y de verdad yo agradezco infinitamente que ustedes también sean parte de esta conmemoración a través de nuestra fundación y como siempre pues un agradecimiento especial al maestro valga que lo volvamos a repetir porque Pepe Huerta pues está esforzando que a través de la fundación tengamos esta experiencia y que vivamos esta experiencia y que lo podamos decir no solamente en los próximos 100, 200 o 300 sino en los próximos 500 también haya alguien que tenga esta capacidad de querer revivir los valores y la cultura que tenemos en nuestro TPEC pues yo los invito a que mañana nuevamente a partir de las 5 de la tarde pues nos sintonicemos en este espacio en redes sociales y pues mañana tenemos una presentación por ahí de cuerdas para también tener algo más de música y revivir todo lo que estamos viviendo entonces pues mañana mañana es la fecha nuevamente a partir de las 5 y como siempre que tengan una muy bonita tarde cuídense mucho adiós